Jugaré con mi bicicleta y me divertiré andando en el jardín. Pedaleando estoy, girando sin parar. ¡Oh, me voy a caer! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me lastimé la rodilla! ¡Me duele mucho y me siento muy triste! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me lastimé la rodilla! ¡Me duele mucho! ¡Auch, ayúdame ya! ¡El bebé no para de correr! ¡Y por el pasillo yo lo seguiré! Esquivar juguetes te puede hacer caer. La próxima vez los debes ordenar. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me lastimé el codo. ¡Me duele mucho y me siento muy triste! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me lastimé el codo! ¡Me duele mucho! ¡Auch, ayúdame ya! Cocinar es muy divertido. Cortar, mezclar, hacer algo rico. El suelo resbaloso está. ¡Cuidado! ¡Te puedes caer! ¡Papá está aquí para ayudar! ¡Lostimarse es normal! ¡No te sientas triste! ¡Con un abrazo y un beso! ¡Te sentirás muy bien! ¡Seré valiente y el dolor se irá! ¡Si nos movemos con cuidado, podremos jugar!